Hola, bienvenidos a este webinar que se titula ¿Cómo realizar el plan de internacionalización de una empresa? Mi nombre es Carmen Alba Ruiz Morales, soy licenciada en Derecho, tengo un máster de Derecho Mercantil Internacional y bueno, vamos a empezar con una exposición teórica y luego haremos una pausa y abriremos luego un turno de preguntas. Vamos a ver en primer lugar las competencias que se obtengan con este webinar. Bueno, en primer lugar que entendamos el concepto de internacionalización empresarial, en segundo, conocer los elementos que debe contener un plan de internacionalización y en tercer lugar, aplicar las estrategias de marketing internacional. Vamos a ver en primer lugar el índice del contenido de este webinar, en primer lugar vamos a ver lo que es la internacionalización, vamos a ver el concepto de lo que es internacionalización empresarial, luego veremos lo que es un plan de internacionalización, las ventajas que le reporta una empresa a planificar su salida al exterior, veremos los elementos que debe contener el plan de internacionalización y por último vamos a ver las fases del plan de internacionalización. Pues bien, vamos a empezar con el concepto de lo que es internacionalización. La internacionalización empresarial se podría definir como el conjunto de actividades que la empresa desarrolla fuera de los mercados que constituyen su entorno geográfico natural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la internacionalización sería toda actividad que realiza una empresa fuera de su mercado doméstico habitual. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuándo se plantea una empresa el salir al exterior. La empresa, toda empresa en algún momento, tiene que plantearse cuál va a ser su salida, cómo va a optar por seguir creciendo, ¿de acuerdo? O sea, cuál va a ser su salida al exterior, pero primero tendrá que optar por unas distintas alternativas para seguir creciendo. La empresa, cuando se plantea su crecimiento, se puede plantear quedarse en el mercado doméstico o bien se puede salir al exterior. La empresa puede optar por quedarse en su mercado habitual, bien vendiendo sus productos y servicios en más puntos de venta, intentar captar nuevos clientes, intentar captar clientes de la competencia, etc. O bien puede optar por salir al exterior, por internacionalizarse. La internacionalización puede ser bien con los productos o servicios habituales o bien se puede ir a un mercado nuevo con productos o servicios nuevos. Lo más habitual cuando la empresa empieza a internacionalizarse es que comience con la internacionalización, con la venta de sus productos o servicios habituales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante en primer lugar en la internacionalización? Bueno, plantear que la empresa se plantee el por qué se internacionaliza, cuáles son las razones que le impulsan a ello y, fundamentalmente, qué ventajas le reporta frente a quedarse en el mercado doméstico. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa que se internacionaliza es analizar bien el por qué lo hace, porque claramente, en función de las razones que le impulsan a hacerlo, su estrategia será diferente. Vamos a ver, entonces, a nivel general, cuáles son las ventajas de la internacionalización empresarial. Bueno, tenéis aquí en este cuadro los distintos factores o aspectos desde los que se puede ver las ventajas que le reporta a una empresa. Veréis que hay, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de los recursos humanos. Bueno, pues vamos a ver, desde el punto de vista productivo, que la empresa se internacionalice, ¿qué le reporta? Bueno, pues en primer lugar, poder utilizar toda la capacidad productiva. Pensad, por ejemplo, en empresas que puedan haber invertido en las maquinarias X para poder producir y tienen una determinada capacidad ociosa, ¿de acuerdo? O sea, tienen una capacidad, no están utilizando toda la capacidad que puede tener esa empresa y, para poder utilizar toda su capacidad productiva, pues decide vender sus productos fuera. ¿Por qué más se puede internacionalizar una empresa desde el punto de vista productivo? Bueno, también podrá poder aplicar economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? Pues cuanto más fabriquemos, más barato nos sale el coste unitario de cada producto se reduce. Bueno, pues si nosotros estamos accediendo a mayor número de consumidores, tenemos más ventas, podemos aplicar economías de escala, que eso normalmente es ventajoso para la empresa. Además, podemos ver que las empresas se internacionalizan porque pueden encontrar en mercados exteriores una serie de ventajas competitivas en los distintos factores de producción. Desde ir a países donde la mano de obra es más económica o rentable, materias primas que se pueden adquirir a mejores precios y, por último, lo que es la energía. ¿De acuerdo? O sea, que hay empresas que se internacionalizan buscando situaciones más competitivas para lo que son los factores de producción. Y luego, por último, la empresa desde el punto de vista productivo podría internacionalizarse para racionalizar un poco su producción. ¿De acuerdo? Para darle un poco de lógica. Y luego también, pues para dar también salida a stocks sobrantes. O imaginad, por ejemplo, una empresa que tiene productos muy estacionales, pues intentar, por ejemplo, una empresa que comercializa sandalias, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que es un calzado de verano. Pues intentar ver que en su hemisferio, por ejemplo, en invierno no podría dar salida a esos productos, pues intentar venderlos en el hemisferio sur para darle salida en otras temporadas. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista comercial, bueno, también tenemos la oportunidad de vender a un mayor número de consumidores, acceder a un mercado más amplio y, por tanto, pues vender más. Es una ventaja clara el poder acceder a mayor número de consumidores que el que se puede acceder a la empresa normalmente en su mercado doméstico. También, por supuesto, nos ofrece la oportunidad de estabilizar las ventas, estar más próximo al cliente. Pensad que la empresa que se internacionaliza bien lo puede hacer exportando sencillamente o bien implantándose. Se puede implantar la empresa bien desde el punto de vista comercial o bien desde el punto de vista productivo. La empresa puede implantarse en un país sencillamente para controlar su red de ventas o bien se puede implantar para producir allí. Bueno, pues en los dos casos hay una proximidad al cliente, eso el cliente, por supuesto, que lo percibe, lo agradece y es algo muy favorable para la empresa. También, una de las ventajas que le reporta la empresa a la internacionalización es la mejora de la imagen, tanto interna como externa. ¿De acuerdo? La empresa que se internacionaliza da a conocer sus productos o servicios fuera y, por tanto, eso redunda en la mejora de su imagen. También, el salir fuera puede eliminar barreras culturales. Que la empresa se implante en mercados exteriores pues hace que se eliminen esas barreras culturales y, por supuesto, y esto es muy importante, también el implantarse fuera permite ahorrar las barreras arancelarias, barreras proteccionistas y costes de transporte. Pensad en empresas, por ejemplo, que tienen un producto con un precio unitario muy bajo, no podrían exportarse desde su país de origen porque saldría muy caro el producto sumando aranceles, más transporte, etc. Entonces, normalmente, esas empresas tienden a implantarse en el exterior. Desde el punto de vista financiero, también, bueno, las ventajas de internacionalización es poder diversificar riesgos, no estar, tener centrado su negocio en la misma área geográfica, sino poder diversificar riesgos de tal modo que puedan compensar resultados, ¿de acuerdo? Y luego, también importante, que pueden acceder a determinados programas de financiación internacional, desde programas del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo. Lo que quiero decir es que hay empresas que, por ejemplo, en su mercado doméstico no pueden, porque ha caído la demanda interna o hay una crisis, etc., y no pueden ya vender más en su mercado, bueno, pues tienen la oportunidad de salir fuera vía los programas de financiación internacional. Desde el punto de vista financiero, la última ventaja sería lo que es la planificación fiscal internacional. En la internacionalización, lo que puede favorecer a la empresa es que se implante en países donde fiscalmente tenga unas condiciones mejores que las de su país de origen. De hecho, solo hacen grandes multinacionales implantar su casa matriz o bien su domicilio fiscal en países donde fiscalmente le salga más ventajoso. Y, por último, desde el punto de vista de los recursos humanos, pues, por supuesto, que la internacionalización aporta gran aprendizaje y, por supuesto, en ese aprendizaje pueden aplicar experiencias al mercado nacional.